Hacíamos hace un ratito de conocernos, de estrecharnos más, aunque no físicamente, sí virtualmente, entre compañeros, compañeras de distintos puntos de nuestra patria grande, nuestra americana, que está de alguna manera demostrando al mundo que podemos abrir nuevos rumbos a pesar de todos los obstáculos que se nos ponen en el camino, y que esperamos que hacia fin de año tenga de norte a sur de nuestros países gobiernos de un nuevo signo. Así que bueno, estamos muy felices del triunfo y la asunción del presidente Boric en Chile, y esperamos poder celebrar también éxitos en Colombia y en Brasil en este mismo año. Bueno, Gramsci y la educación. Gramsci es un autor fundamental para el pensamiento pedagógico crítico, para todas las pedagogías críticas que conocemos de la segunda mitad del último tercio del siglo pasado y de los primeros años de este siglo XXI. Sin embargo, él escribió poco sobre educación específicamente y quizás poco sobre educación en concreto. Venimos de festejar el centenario del nacimiento de Freire, aunque Freire y Gramsci no fueron coetáneos. Gramsci murió en el 37 y Freire nació en el 21 del siglo XX, así que no pudieron conocerse personalmente ni compartir personalmente tramos de su vida. Freire dice que se reconoce en Gramsci a lo largo de toda su elaboración teórica educativa, así que debe haber dejado fuertes huellas en educación, aunque son pocas las páginas que le dedicó directamente a la educación. Yo pensaba cuando preparaba, me preparaba para el diálogo con ustedes, que los viejos manuales de marxismo decían que las formas nuevas en economía, en este caso, en educación, en las formas nuevas de producción, de consumo, de convivencia, especialmente las económicas, no podían nacer en la sociedad capitalista, decían, porque son formas totalmente antagónicas. Y entonces los manuales decían, mientras el capitalismo pudo nacer en las postrimerías de la edad media, en cambio el socialismo no puede nacer en las mallas, digamos, de la sociedad capitalista. Bueno, hoy estamos, no sé, estamos discutiendo qué es el socialismo, y decimos que si no está escrito, porque Marx dejó solo algunas líneas esbozadas, vamos a movernos con las ideas de Simón Rodríguez, ¿no? Inventarlo. O sea, tenemos que delinearlo, inventarlo, ver entre nosotros qué sociedad del futuro queremos. Pero sí vemos que aparecen brotes de la sociedad del futuro en nuestra propia sociedad. Este, estos brotes no se van a generalizar si no hay cambios más profundos, más generales, en el conjunto de la sociedad. Sin embargo, estos brotes son sumamente significativos acerca de qué queremos y qué podemos hacer colectivamente. Este, ustedes estuvieron hablando ayer, me contaban acerca de la hegemonía y la guerra de posiciones. La guerra de posiciones es una guerra de trincheras, ¿no? Debe haber venido la idea de lo que fue la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra de trincheras. Gramsci se refiere con esto a ir ocupando posiciones al interior de la sociedad capitalista, de la sociedad actual, de ir ganando posiciones para cambiar la correlación de fuerzas. Correlación de fuerzas es, por otra parte, otro concepto muy fuerte de origen gramsciano. Y entonces plantea que hay que ganar la hegemonía antes de la toma del poder político. Y el término hegemonía tiene en Gramsci un sentido distinto al que tiene en Lenin. En Lenin, hegemonía es la hegemonía de una fuerza política mayoritaria. Digamos que los bolcheviques ganen la hegemonía. Bueno, o sea, que un partido político gane la hegemonía. O que la clase obrera, una clase que el proletariado gane la hegemonía. En Gramsci no es que esté mal. Eso permitió hacer la revolución, la revolución más importante del siglo XX. Pero en Gramsci tiene otro sentido. Gramsci se refiere a, dice que en Occidente las cosas son distintas, que Occidente tiene un fuerte aparato en la sociedad política, en el Estado, pero Rusia no lo tenía. No tenía, apenas tenía sindicatos, no tenía partidos políticos, y tenían regiones con 97% de analfabetismo, Rusia. En Occidente, dice Gramsci, las cosas son muy distintas. Tenemos un fuertísimo aparato del Estado y tenemos una rica sociedad civil con organizaciones de la sociedad civil. Acá, simplemente escuchar las organizaciones a las que ustedes pertenecen, sin contar otros centenares de organizaciones, nos da una idea de que tenemos una riquísima sociedad civil. Entonces, Gramsci dice, de lo que se trata es de hacer una renovación intelectual y moral, un cambio del sentido común y un cambio de hegemonía en la sociedad civil, en los distintos estamentos, intersticios, organizaciones de la sociedad civil. Hegemonía, tenemos que diferenciarlo, como dice Williams, de ideología. Tener hegemonía, dice Gramsci, no es lo mismo que cambiar la ideología. Solamente. La ideología es algo que decimos, que recitamos. Nos preguntan cómo pensamos y explicamos cómo pensamos. Pero uno puede tener una, en otro lenguaje, una ideología verbal, recitada, teórica, y otra ideología práctica. Bueno, la hegemonía es en gran medida esta ideología práctica que nos, que dirige todas nuestras acciones, esa es una definición muy conocida en educación, ¿no? Porque está en los libros de Apple, que nos dirige, que dirige todas nuestras acciones permanentemente en la vida cotidiana. Por ejemplo, podemos tomar el tema de la alimentación. Si vamos al McDonald's, que es lo más común, ¿cómo no vamos a ir a McDonald's? McDonald's y tomamos Coca-Cola, eso está, de alguna manera, dirigiendo nuestra vida. Es muy distinto a decir, bueno, vamos a comer comida ecológica, vamos a cuidar el medio ambiente, y vamos a fomentar las huertas familiares, la alimentación agroecológica, el cultivo, otra relación con la naturaleza, y respetar y desarrollar nuestras comidas típicas nuestroamericanas, ¿no? En Bolivia, en Venezuela, en Chile, etc. La papa y el maíz son de acá, pero las papas fritas de McDonald's no son nuestras, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra cultura en la vida cotidiana? ¿Cuál es nuestra cultura en relación con el medio ambiente? En relación al drama ecológico que vive la humanidad. Ahí tenemos problemas que no son solo de ideología pensada, sino de vida cotidiana y práctica. Este... Los temas de género. Los temas de género no son... No pueden ser solo discursivos. Tienen que ver con la vida familiar. Tienen que ver con... Con el quehacer del hombre y la mujer dentro del hogar. En eso sí se metió Gramsci y decía, bueno, el fordismo ha llevado a que el hombre varón gane salarios altos a cambio de una dedicación de super explotación en el trabajo y la mujer no tenga necesidad de trabajar porque ese salario alto alcanza para la vida familiar. Pero la mujer se dedica entonces a gastar, el hombre le entrega el sueldo. La mujer se dedica a todas las actividades de consumo y mantenimiento. Y ahí Gramsci dice, bueno, si no cambia la situación de la mujer, si no deja de dedicarse solo al consumo y, digamos, a las actividades de consumo para mantener a la familia, a la vida dentro del hogar y a la televisión no existía, digamos, en nuestros tiempos diríamos, y a mirar las telenovelas, entonces no tenemos un cambio cultural y moral. El cambio cultural y moral pasa por lo ecológico, pasa por las políticas de género, por la vida cotidiana y el género, digamos, los problemas de la convivencia. Y, bueno, toda una cantidad de cuestiones que hacen a lo que llamamos hegemonía. La hegemonía tiene que ver, sí, con, como diría Freire, que los sectores populares sientan que pueden no ser solo dominados, sino que pueden llegar a ser protagonistas de la historia y de su propia historia. Y esto requiere enormes cambios culturales. Estos cambios culturales no son... son pedagógicos, son educativos. Si entendemos, como entendía Gramsci, que la pedagogía no se da solo en el sistema escolar, no se da solo al interior de la escuela. Gramsci decía, la relación pedagógica no puede quedar limitada a las relaciones específicamente escolares, entre comillas, mediante las cuales las nuevas generaciones entran en contacto con las anteriores. Estas relaciones pedagógicas existen en todo el complejo social. en los individuos entre sí, entre intelectuales y no intelectuales, entre gobernantes y gobernados, entre los dirigentes selectos y sus seguidores, entre las vanguardias y los cuerpos políticos o del ejército político, entre países, toda relación de hegemonía es en sí una relación pedagógica. Entonces, esto nos da mucho que pensar. Primero, nos da que pensar cómo tiene que ser la relación pedagógica entre intelectuales y no intelectuales. Ahora vamos a entrar después en esto. y entre gobernantes y gobernados. Gramsci dice muy claramente hay que educar de tal manera que los gobernados se persistan siempre en su papel de gobernados y los gobernantes en su papel de gobernantes o de tal manera que los gobernados lleguen a ser gobernantes y se pueda pulir esta diferencia entre gobernantes y gobernados. Entonces dice, toma el caso de la iglesia, la iglesia en los años 20 en Italia, y dice, la iglesia desarrolla un gran papel educativo, pero con la idea de que los gobernados sigan siendo por siempre gobernados. Es decir, que admitan su papel de clases subalternas para siempre y que, como decía Freire, las clases dominantes nunca van a admitir que los dominados pregunten por qué. Por eso Freire tiene un libro que se llama Pedagogía de la Pregunta. ¿Cómo promover que los dominados, que las clases subalternas digan por qué y desarrollen su pensamiento crítico? Hay relaciones pedagógicas entre países. Pensemos un momento lo que significa prohibir el uso de un idioma de un país hacia otro. No me voy a referir al conflicto, al horrendo conflicto actual, horrendo y dramático que estamos viviendo, pero la cuestión de la lengua tuvo que ver, digamos, así como en Bolivia se reconocieron una cantidad de idiomas desde desde la asunción del gobierno de Evo Morales. También la revolución de octubre reconoció una cantidad muy grande de idiomas. De lo contrario hubiera sido imposible alfabetizar porque había muchísimos idiomas que no tenían alfabeto y había que reconocerlos y además construir el alfabeto. Pero al mismo tiempo el ruso se hizo idioma obligatorio ya desde el zarismo y ahora en la guerra hay zonas donde Ufrania prohíbe el uso del ruso. O sea que el lenguaje es parte de la lucha por la hegemonía cultural y por la dirección. Nosotros en nuestra América tenemos una riqueza muy grande de lenguaje de lenguas originarias y poder habilitar el uso y el reconocimiento de las lenguas originarias y la alfabetización en lengua originaria no solo en español es parte de la lucha cultural y de la lucha por la hegemonía. Este me estaba refiriendo al tema de gobernantes y gobernados y educar de manera que los gobernantes sean siempre una élite y los gobernados sean siempre a través de la educación persistan como clases y grupos subalternos y gobernados. Hay también hegemonía entre países en nuestra América y Cuba nos muestra un ejemplo de ética de moral de persistencia de resistencia al bloqueo y Estados Unidos nos muestra otro modelo que se transmite a través de múltiples series televisivas el modo de ser americano que se quiere imponer sin que esto signifique desconocer la vitalidad y la existencia de sectores de Estados Unidos que resisten a la opresión y que también confraternizan con nosotros pero quiero decir que los países tienen modelos que también inciden en la lucha cultural por la hegemonía intelectual y moral y en las series vemos que es lícito lícita la tortura bueno eso transmite modelos de hegemonía y este es el tema de los intelectuales y los no intelectuales pero ustedes ayer estuvieron trabajando sobre el tema de los intelectuales y seguramente habrán visto habrán discutido esta idea de que todos los seres humanos no decía seres humanos porque en su época todavía no se hablaba así decía todos los hombres son intelectuales bueno asumamos que las mujeres los niños les niñas también pero bueno si lo tomamos en el lenguaje herenciano todos los hombres son intelectuales porque todos cuando hacemos pensamos pensamos lo que hacemos se supone que pensamos lo que hacemos así hagamos un postre o ajustemos un tornillo bueno lo que sea estamos pensando lo que hacemos pero algunos dice Gramsci tienen como oficio el oficio intelectual dentro de quienes tenemos como oficio un trabajo intelectual estamos los los docentes los docentes nuestro objeto de trabajo no es la tiza y el pizarrón tampoco les niñas porque no es que tomamos por objeto a les niñas sino que nuestro objeto de trabajo es el conocimiento la ciencia la cultura y la transmisión crítica de ese conocimiento es decir somos trabajadores intelectuales así como un periodista así como un músico un actor etcétera y entonces tenemos una responsabilidad muy particular en la construcción de una nueva hegemonía esta construcción de una nueva hegemonía vuelvo a decir no es solo transmisión de ideología entonces en nuestro trabajo docente no se trata solo de recitar que bueno que queremos la liberación sino sobre todo de practicar el cuidado del medio ambiente nuevas relaciones de género nuevas relaciones de confraternidad entre hermanos latinoamericanos entre hermanos latinoamericanos etcétera etcétera cosas que ustedes conocen muchísimo este entonces estas trincheras de en la guerra de posiciones se van dando en la producción económica en el consumo digo en la producción económica en la el 60 la FAO dice que el 60 el 70% de la producción agraria de la comida que llega a las mesas en todo el mundo sale de la producción de la pequeña producción y de la producción familiar y de la producción cooperativa bueno este o sea de la producción económica la producción económica tenemos el fenómeno en los últimos tiempos de las fábricas recuperadas ¿no? por sus trabajadores empresas que iban a tapar y que fueron recuperadas por los trabajadores en muchos casos como cooperativas la pelea por el consumo qué tipo de consumo y cómo peleamos la hegemonía en el consumo en los medios masivos de comunicación existen medios de comunicación alternativos y en la educación bueno existen formas alternativas de educación muchos movimientos sociales tienen formas de educación popular el MST el sandinismo y muchos otros movimientos populares ahora en todos ellos hay una relación con el estado estaba escuchando hoy una conferencia de García Linera que decía todas estas experiencias de construcción de lo común de lo comunitario sea en la producción en los medios de comunicación en la educación todas estas experiencias se refieren a lo local y no han llegado en ningún lugar del mundo hasta el momento al nivel nacional para que lo común se haga nacional se necesitan cambios mucho mayores o sea se necesita no solo quedarse en la guerra de posiciones se necesita llevarlo por lo menos al nivel jurídico legal si el trabajo si las ocho horas de trabajo se pueden aplicar en una cooperativa en realidad fueron las ocho horas de trabajo fueron resultados de largos y largos años de lucha del movimiento obrero y terminaron haciéndose jurídicamente legalmente obligatorias el neoconservadurismo el neoliberalismo trata de borrarlas pero el éxito de la lucha por las ocho horas llega cuando se consigue su consagración a nivel jurídico legal estatal lo mismo el voto femenino lo mismo en nuestro caso la interrupción voluntaria del embarazo que conquistamos el año pasado no más en la Argentina no antes quiero decir es decir hay un momento en que no nos quedamos en la pequeña lucha local comunal sino que tenemos que pasar al nivel estatal en educación las iniciativas de los movimientos populares se encuentran con el estado en distintos momentos se encuentran con el estado en el momento en que quieren ser reconocidos que los chicos de primaria puedan pasar a la secundaria que los de secundaria puedan pasar a la universidad y entonces se busca al estado para que reconozca los planes de estudio y esto lleva a una negociación por el reconocimiento de los planes de estudio por el contenido de los planes de estudio y también nos encontramos con el estado cuando desde estos movimientos de educación popular queremos conseguir los salarios docentes que de lo contrario son siempre docentes que trabajan de manera voluntaria y ad honorem pero por otro lado esto quiere decir que cuando nos encontramos con el estado negociamos con el estado ahí ponemos en juego relaciones de fuerza y vamos cambiando la correlación de las relaciones de fuerza y cuando nos encontramos con el estado encontramos que el estado no es solo como decía un viejo chiste de Mafalda el palito de abollar ideologías se refería al palito que usan los policías para golpear en las manifestaciones el estado no es solo el palito de abollar ideologías nos encontramos y negociamos con el estado en otros términos en muchos países de américa latina tenemos estados distintos ya si miramos para 50 60 años atrás teníamos todavía escuelas de mujeres escuelas de varones teníamos todavía el problema de los uniformes digo esto porque en Chile fue uno de los revulsivos que la la guerra de los este de los pingüinos por cambiar perdón la palabra guerra deberíamos desterrarla pero sale este por este por cambiar los uniformes escolares y hoy tenemos un presidente que fue dirigente de las luchas de esas luchas estudiantiles tenemos un maestro rural de presidente en Perú y quisiéramos hacemos votos por cuidarlo 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 para que pueda salir adelante y entonces si miramos 50 años atrás en Argentina yo estaba hablando de las escuelas para mujeres las escuelas para varones en Argentina había un decreto que prohibía llevar el diario a la escuela sería imposible pensar con el uso que tiene hoy internet que los chicos no tengan acceso al diario con esto quiero decir que hay cambios también en la escuela pública estatal y que queremos educación popular no solo en la escuela en las escuelas que funcionan fuera del aparato estatal sino que queremos que toda educación esté imbuida de un carácter popular la educación que se da dentro de la escuela estatal y la educación que se da fuera de la escuela estatal y en muchos casos también educación de sectores privados que está en manos de nuestro país curas de opción por los pobres o sectores de la iglesia de la teología de la liberación y de que llevan adelante educación popular es decir bueno Gramsci planteaba esto planteaba no decía esto con estas palabras no hubiera podido decirlas murió en el 37 repito antes del inicio de la segunda guerra mundial si ya estaba ya estaba desarrollándose desde hacía un año la guerra civil española este pero planteaba la escuela unitaria es decir que todos que todes pudieran transitar por una escuela única frente a la escuela que proponía Mussolini que era una escuela segmentada como la que hemos conocido por lo menos en Argentina un ciclo básico la que quiso imponer este menem un ciclo básico corto después un ciclo intermedio después el ciclo básico de la escuela secundaria o sea cuanto más fragmentada la escuela más menos común entonces Gramsci se pronuncia por una escuela común para todos o sea una escuela que una el trabajo manual y el intelectual y que sea una escuela que no sea la escuela preuniversitaria para unos y la escuela para el trabajo para otros y pero en lo que me quiero entonces él planteaba así la universidad obrera la universidad popular la creación de las universidades populares pero cuando escribe sobre educación a diferencia de la reforma Gentile Gentile era el ministro de educación de Mussolini propone la escuela unitaria y con un principio organizador que sea el principio del trabajo y el principio del trabajo no significaba necesariamente la realización del trabajo manual sino que significaba sobre todo entender que el ser humano se ha ido desarrollando y creciendo en la relación con la naturaleza y que los seres humanos tenemos relaciones con la naturaleza que hacemos crecer a través de nuestro trabajo de transformación de la naturaleza y relaciones con otros hombres con otros seres humanos y que establece y en las que en las que se da esto lo plantea un poco separado todavía Gramsci en las que se dan todas las relaciones de ciudadanía jurídicas sociales y políticas que hacemos nosotros que nosotros digamos construimos el mundo social los proyectos de leyes cómo queremos que sea el Estado y proyectamos cómo queremos que sea la sociedad y que ahí hay un amplio espacio para y que en relación con el trabajo establecemos al mismo tiempo relaciones con la naturaleza y en la sociedad con otros seres humanos y que lo que tenemos que estudiar en las escuelas es cómo son las relaciones con la naturaleza cómo es la naturaleza y cómo la vamos transformando a través del trabajo y cómo son las relaciones sociales quizás hay muy poco muy poco más escrito desde Gramsci sobre estos temas pero sí hay una idea en la que me quiero detener más y después de esto voy a parar que es que desde Gramsci se puede interpretar la educación como un bloque histórico digo porque ustedes estuvieron asomándose ayer a la idea del bloque histórico un bloque histórico que es una síntesis de relaciones con la naturaleza y con otros seres humanos regidas por un principio por una relación de hegemonía en el bloque histórico hoy estaba pensando mientras pensaba en la clase ¿no? en Jesualdo en Uruguay que trabajaba en una zona de canteras ahí tenemos una realidad geográfica material las canteras y en ese ambiente como trabajaba Jesualdo para con los chicos para que no abandonaran la escuela y para desarrollar la escritura y la poesía digo el ambiente porque es distinto trabajar en una zona de río de pesca en una zona de montañas en una zona de llanuras entonces el ambiente Gramsci habla de en el bloque histórico de la educación aunque no no lo nombra con estas palabras pero sí dice que en la escuela interactúan el maestro el alumno y el ambiente este Broccoli un autor que trabaja esto de la educación como hegemonía en Gramsci toma esta idea de el ambiente el docente y el alumno como bloque histórico el bloque histórico que se construye con estos tres elementos entonces en el ambiente tenemos el ambiente socioeconómico y geográfico que la actividad educativa va a transformar va a estudiar y a transformar tenemos el docente el docente en sí es un bloque histórico porque tiene su historia puede venir de la ciudad al campo de la ciudad a las zonas rurales y puede venir de una clase social y trabajar con otras clases sociales puede tener no sé por decir algo una cultura de rock y encontrarse con chicos cuya cultura es la cumbia o el rap bueno me refiero esto de que el docente tiene que hacer su propio inventario de cómo se fueron constituyendo en él los distintos conocimientos y qué sabe y puede hacer qué no sabe y no puede hacer y qué tiene que aprender de los estudiantes y del ambiente y los alumnos o los estudiantes son bloques históricos porque participan de un medio sociocultural tienen padres que trabajan que no trabajan que trabajan en determinado oficio que están desocupados y bueno tienen determinadas canciones determinados juegos este su cultura de prestárselos útiles de compartir los útiles de no prestárselos útiles de pelearse de la violencia en la escuela de no pelearse bueno y ahí con estos tres bloques históricos hay que constituir en el aula o en el grupo escolar un nuevo bloque histórico de tal manera que haya una un universo de que se pueda ir construyendo un universo cultural común de lenguaje de costumbres de juegos de confraternización de formas de resolver los conflictos es decir este tema de construir una nueva hegemonía cultural y moral una nueva cultura como nueva hegemonía lo tenemos planteados como docentes al interior en el aula y aquí es muy importante para Gramsci que el docente vaya conquistando hegemonía es decir tenga un papel dirigente no de dominación sino de dirección hegemonía es dirección no dominación y el docente Gramsci dice el docente puede ser en lugar de de tener la dirección hegemónica puede llegar a ser dominado en dominado el docente en distintos sentidos o por la cultura del medio ambiente o por los caprichos y los deseos del niño vamos para acá vamos para allá y el docente en realidad es el que lleva el portador de la cultura histórica de la cultura de avanzada en su actividad pedagógica acá está planteado de nuevo el papel de la relación entre vanguardias entre vanguardias y las y y y no sé uno puede decir la dirección y el conjunto de los docentes puede decir la dirección de un partido y los militantes puede decir los filósofos elaboradores de teorías y y los y los docentes o los que enseñan filosofía y la transmiten ¿no? pero yo quería leer un trocito de eh maquiavelo porque eh en el lenguaje de la cárcel eh cuando se refiere a la vanguardia Gramsci dice el nuevo príncipe y el príncipe es el título de la obra de maquiavelo y Gramsci dice eh maquiavelo trata la obra maquiavelo eh la obra de maquiavelo trata de cómo debe ser el príncipe para conducir a un pueblo a la fundación de un nuevo estado y la investigación es llevada con rigor lógico y desapego científico en la conclusión maquiavelo mismo se vuelve pueblo se confunde con el pueblo más no con un pueblo concebido en forma genérica sino con el pueblo al que maquiavelo previamente ha convencido con su trabajo pensemos en los dirigentes que convencen con su trabajo para el voto y para el gobierno de todos los días el pueblo del cual procede y se siente con ciencia y expresión y con quien se identifica totalmente parece como si todo el trabajo lógico no fuera otra cosa que una autorreflexión del pueblo sobre sí mismo un razonamiento interno que se hace en la conciencia popular y que concluye con un grito apasionado inmediato la pasión de razonamiento sobre sí misma se transforma en afecto fiebre fanatismo de acción bueno acá tenemos la autorreflexión del docente autorreflexión del pueblo autorreflexión del dirigente que trabaja de manera que se logre la autorreflexión del pueblo como razonamiento interno que se hace conciencia popular o sea que pasa del sentido común a la conciencia y cuando se dice concluye con un grito apasionado inmediato estamos no solo en el terreno de la fría lógica sino de poner toda la pasión todo el cuerpo en nuestro trabajo docente si hay un trabajo que no se puede hacer desde el escritorio y que no y que de ninguna manera es desapasionado es el trabajo docente entonces aquí ponemos cuerpo y alma ponemos corazón y mente ponemos la inteligencia y la voluntad del corazón y es una síntesis si el docente como cualquier intelectual que quiera ser un intelectual popular como cualquier gobernante que quiera ser un gobernante que quiera ser un gobernante popular y no bueno no me sale la palabra pero es sumamente conocida ya va a venir después les va a venir a ustedes bueno entonces estamos en esto el docente como síntesis como síntesis histórica que ha llegado primero a entender las cosas que va a transmitir y con las que va a trabajar y con las que va a dialogar y al mismo tiempo lo último de lo último el docente y el dirigente como filósofo democrático como filósofo democrático quiere decir que intercambia rota de papel muchas veces que muchas veces el docente enseña y muchas veces o al mismo tiempo que enseña aprende y muchas veces aprende directamente se pone en el papel del que no sabe y que va a aprender de verdad lo que no sabe de quién del alumno del medio ambiente en el que se mueve de los padres de otros miembros de la sociedad y que en esto de trabajar para que los gobernados dejen de ser puedan ser gobernantes el docente trabaja con la idea de que va a ser superado de que tiene que llegar a ser superado no es que el maestro dice bueno no cuando termine el sexto año los chicos ya van a saber más que yo y ya me van a superar puede que sí puede que no pero generacionalmente históricamente el docente tiene que ser superado superado por aquellos a quienes se está formando entonces en este sentido es un filósofo democrático porque muchas veces rota de papel aprende del alumno y porque trabaja en la perspectiva de ser superado bueno y yo nada más hasta acá no sé si me excedí o no y todo estuvo perfecto ahora estamos bien de tiempo André no te veo ahí va acá estoy acá estoy acá estoy no no coincido estuvo muy muy interesante y me parece que lo que personalmente me interesó muchísimo es el anclaje específicamente en lo pedagógico de la mirada de Gramsci como digo estas caracterizaciones que haces respecto del rol de los docentes y las docentes me parece que hay mucho para poder pensar y pensarnos nosotros esta idea de lo común me parece a mí que es interesante y esta idea de la escuela unitaria para poder constituir digamos una educación de lo común y no fragmentaria me parece que nos da como muchos elementos para poder pensar el hoy de lo educativo y esta idea también que traes que un poco también hablábamos algo de ayer esta idea de que toda relación de hegemonía es pedagógica también es interesante como para poder también pensar en esa complejidad de lo que implica los procesos de hegemonía bueno muy 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 interesante muchas muchas puntas que dejaste abiertas para para que quienes estén acá seguramente tengan inquietudes y preguntar si les parece podemos encender las cámaras todos y todas y bueno y podemos arrancar con con preguntas con inquietudes comentarios respecto de la disertación de flora no sé si alguno quisiera preguntar algo ayer había interés por conocer la propuesta educativa de Gramsci así que bueno aquí la hemos comenzado a transitar así que bueno nuevamente digo abrir allí a que hagan alguna pregunta así juntamos dos tres preguntas y ya la liberamos a flora por hoy ya ha estado bastante con nosotros y nosotras no sé Juan querés preguntar Cristian María del Carmen las caras que veo Fernando Laura a ver quién es lomperiero chau